PONCHE TU BALE Lo siento Renita tengo que a- 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 I- A A CORTARME EL PENE Bob Esponja no tiene pene O SÍ TIENE A. Así que, ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Meno, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? ¿Por qué eres tan pendejo, hijo de tu chingada madre? No se puede ser más pendejo de lo pendejo ¿Quién te había hecho pel...